¿Y lo decís Toma? Pues voy a hablar con mi... me da miedo hablar con el doctor acerca de PrEP porque hay muchas, como te digo, como estigmas que si tomas PrEP porque andas teniendo sexo con todos los hombres del mundo. Entonces, no estoy segura todavía si voy a tomar PrEP. Me imagino. Pero también como hay cosas malas hay cosas buenas vas a estar un poquito más protegida sobre el VIH. Eso es lo que estoy pensando. Es decir, si puedo cuidarme del VIH y tener relaciones sexuales más seguras entonces puede estar bien.